Una de las hermosas tierras de nuestro cantón en Catamayo. Doña Gladys, hoy día pues estamos degustando de un delicioso seco de chivo preparado por sus manos, obviamente. Dicen que el seco de chivo es la comida tradicional de los afrodescendientes. Coméntenos un poquito algo de esta historia, cómo la prepara usted, el tazón único. No todo el mundo puede hacer seco de chivo. Buenas tardes a ustedes, muchísimas gracias por haber venido acá. Les agradezco de todo corazón. Me hagan acordado de mi persona. Bueno, la verdad es que sí, el seco de chivo principalmente es tradicional, de aquí de Catamayo, de Ballesteros, porque también. Yo aprendí a hacer el seco de chivo por mi mami, porque mi mamita ella es nativa de Ballesteros. Ella es así de menzal. Entonces ella nos enseñó a todos cómo preparar las comidas. Toda la mayoría de comidas salgan perfectamente bien. El seco de chivo sí es un poco difícil de prepararlo. Pero, este, como ustedes lo gustaron ahora, que les gustó y les agradezco mucho. Este, la verdad es que yo vendía primero seco de chivo. Solo seco de chivo, no al hueco. Ah, ya. Pero yo, este, escuchaba que en Zapotillo hacen seco de chivo al hueco y dije, voy a probar para hacer. No conozco Zapotillo, ni siquiera he comido el seco de chivo al hueco, el hueco de Zapotillo. Pero me decidí un día, dije, voy a hacer la prueba, más o menos, me dijeron cómo tenía que hacer el hueco, cómo lo tenía que preparar y todo. Y lo hice. La primera vez lo hice, lo traje a vender, les gustó a la gente y seguí haciendo. Y hace más de un año que estoy en eso, desde seco de chivo al hueco. Ah, ya. Seco de chivo al hueco no es el mismo que se lo prepara en una olla, en una cocina, sino en un huequito, así como lo prepararían en Zapotillo. Sí, yo lo tengo en mi casa. Nosotros, mi esposo hizo un hueco, le he puesto cemento con ladrillo. Tenemos ahí, el seco de chivo al hueco lo hacemos con la brasa. O sea, nosotros no cojamos carbón, sino cojimos la leña de paquete, le sacamos el carbón y lo hacemos que caiga la brasa. Según la cantidad de brasa es según la cantidad de libras de que vamos a preparar. Ya, ya lo tenemos, lo almacenamos con todos los ingredientes y sin nada de agua. Hacemos, tapamos, hacemos la olla al hueco una vez que ya hace toda la brasa. Nada de candela, no tiene que haber candela. Tiene que todo estar en brazo. Lo metemos ahí, la tapamos bien a la olla, luego le ponemos una lata, hojas de guineo y bastante tierra y lo tenemos ahí. Calculando más o menos unas tres a cuatro horas el chihuahua. Luego lo sacamos y ya está listo. Listo para servirlo. Listo para servirlo, sí. Eso es, eso es todo. No le puedo decir la verdad la preparación. Eso es un secreto. Pero los ingredientes no le puedo decir. Eso es un secreto. Bueno, usted lo prepara solamente los días domingos, acá. Los días domingos y también hay veces que me piden para llevar aquí a Benicent. La contrata. Entonces yo les preparo cualquier día que se les juezca y estoy lista para prepararles. ¿Cómo hacemos para encontrarle a usted? ¿Algún número de teléfono? ¿Alguna dirección? Mi teléfono es de la casa convencional 255-6052. Mi celular 0979-17-63-59. Y vivo en Trapichillo Alto. Trapichillo Alto. Normalmente un plato de seco de chivo, ¿cuánto vale aquí en este lugar? Ahorita pues estamos junto al parque de Trapichillo. El seco de chivo cuesta 3 dólares y medio. Yo lo vendo más económico que en ningún lugar. 3 dólares y medio. Pero yo ya me he acostumbrado a vender a ese precio y lo vendo a 3 dólares y medio. Y la gallina criolla también a 3 dólares y medio. 3 dólares y medio. También preparamos arrejas con guineo y hacemos hermosos completos. Todo lo que quieran, solo sopa, solo seco. Y también tomamos un juguito. ¿Ese juguito tiene alguna particularidad? Parece que fuera algo como una chicha. Sí, el de ahora es chicha de avena. Pero también se hace la chicha de maíz, la chicha de arroz con maní. Pero lo hago así intercambiado. Una semana hago una, otra semana hago otra y así. ¿Para qué no se canse? Finalmente, ¿qué decirle a nuestra gente, a los turistas también que van a ver esta publicación? ¿Qué decirles a ellos? Invitemos los que vengan a Catamayo. Catamayo, pues usted sabe que la asesina, pero también en Catamayo se comen los ritos secos de chivo. Bueno, les hago una cordial invitación a todo el pueblo de Catamayo, a la provincia de Loja y a todo el país en general, cuando vengan acá a visitar a nuestro querido cantón Catamayo, que vengan acá a Trapichillo también. Aquí también se vende comida típica. Yo sé que a lo mejor muchas personas no me conocen. Pero los invito a que vengan a probar. A ver, si les gusta, volverán. Y si no, pues yo creo que ya no volverán. Pero hasta ahora, gracias a Dios, me ha ido muy bien. A todas las personas que se han servido de mi seco de chivo, les ha gustado muy bien. Así es que yo les hago una cordial invitación y que vengan para acá, al barrio Trapichillo.